El tiempo enseña a nuestro andar Para el que quiere escuchar Para quien no deja atrás lo que soñaba Pueden matarte por la piel Expulsarte por la fe Arrancarte de la tierra que abrazabas Muéstrame tu luz Yo te mostraré mi luz No ha sido en vano imaginar Que el día llegaba El tiempo enseña a nuestro andar Y de tanto caminar Me olvidaba de pensar Que me esperabas Tiempo de aguantar Tiempo de aguantar Pueden matar a la voz Pueden quemar tu nación Pueden esconder lo que será memoria Pueden llevarte de los pies Pueden comprar tu vejez Y lo que har hizo bastar toda tu historia Muéstrame tu luz Yo te mostraré mi luz No ha sido en vano imaginar Un día de gloria El tiempo enseña a nuestro andar Y aquel que quiera saber Sabrá que se elige ser digno o escoria Tiempo de aguantar 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 Déjame tu luz, yo te mostraré mi luz No ha sido malo imaginar que el día llegaba Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar El tiempo enseña nuestro andar Para el que quiere escuchar Para quien no deja atrás lo que soñaba